Y las terminan de arder. Eso, ahí está. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya estamos de vuelta. Vamos y volvemos. Adiós. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acaso no entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, www.concepcion.usm.cl Costumbres de mi tierra, recorriendo los caminos de la región del Bio Bio en invierno. Identidad, turismo, patrimonio y la gastronomía con todos los sabores y colores de la cocina local. Todos los viernes a las 22.30 y domingo a las 19.15 horas. Costumbres de mi tierra, solo por Canal 9 Bio Bio Televisión. En la naturaleza, muy cerca, a 55 minutos de Concepción, existe un lugar especial para relajarse estas vacaciones y todo el año. Complejo turístico Monterreal, Piscinas, tinas calientes, juegos para niños, amplias áreas verdes, cabañas de albañilería, sala de reuniones, restaurante, comidas típicas. Complejo turístico Monterreal, atiende todo el año. Reserva con anticipación tu paseo de curso y de empresa al teléfono. www.monterreal.cl Descubre lo más típico y sabroso de esta temporada en Rincón Campesino. Las mejores carnes emparrilladas, todo acompañado de sopaitillas y pan amasado. Además de la mejor música en vivo. Y para después de almorzar, un paseo por la jungla en Zoo Concepción. Tigres blancos y de bengala, leones africanos, cebras, leopardo y los nuevos integrantes de la familia. Una pareja de puerco espines, zorros culpeo, chinchilla y zorros típicos de nuestra zona. Rincón Campesino, calle Camino Anunque en 1965, Fono 41-249-0012 Ya llegó lo que tú y tu banda estaban esperando. La Cuna 2016. Se viene el gran festival de El Gallinero, donde los músicos del Bío Bío muestran todo su talento. ¿Cómo participar? Ingresa a nuestro Facebook, El Gallinero, y revisa si cumples con los requisitos. Si tienes lo necesario, escríbenos a lacuna.biodiotv.cl y adjunta tu demo. Ya lo sabes. Tienes hasta el 24 de septiembre. Bases disponibles en biodiotv.cl o Facebook slash El Gallinero. Voy a escribir todas las líneas que no escribí, porque la rabia me ganaba hasta en el fútbol. Te dibujaba en cada nube de aquel cielo, te escuchaba hasta en el fondo del océano. Yo no quería ser parte de este mundo, pero a quien no le termina agradando, comerse la fruta más frica en la mañana, y ver que sigues a este lado de la cama. Caminemos a Plaza Italia y hay de todo, a cualquier hora y también de cualquier modo. Subimos a toda velocidad del cerro, y esperamos a que el sol baje contento. Me fumo uno en la calle, ni se nota, por la 9 de julio con cara de idiota. Casi tomé el tren para el otro lado, pero dime tú a quién no le ha pasado. Allá van los fuegos esta noche, allá va todo lo que queríamos, allá van los fuegos esta noche. La sangre corre a nadie, parece importarle, todo el mundo se alimenta de desastres, la vida cada día más sube de precio, todos los días mi cabeza está de duelo, nadie es capaz de mirarse a la cara, prefieren parecer que aquí no pasa nada, si sabemos que cada uno es un mundo, si dejarás de pensar que eres el único. No me merezco todo lo que me merezco, no me van a venir a decir lo que es bueno, si tienes un problema te parto la cara, no me complico por cosas tan enanas, la vida y la muerte son la misma cosa, nunca sabrás cuál es tú antes que la otra, Me iré a nadar a las nubes de aquel cielo Me iré a volar hasta el fondo del océano Allá van los fuegos esta noche Allá va todo lo que queríamos Allá van los fuegos esta noche Allá van los fuegos esta noche